Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mimi Destino y te doy la bienvenida a este canal. Hay un nuevo código y el código se los voy a estar mostrando ahora mismo. No se olviden de suscribirse, dar like, comentar. Espero disfruten el código y nos vemos en la próxima. Bye, bye. No se olviden de suscribirse, dar like, comentar.